Vamos a demostrar, hay un bicho No, no, tranqui Hay un bicho, hay un bicho Hay un bicho No, te juro, hay un bicho Bueno, hay un bicho que hay que arrancar por matarlo Alguien dijo Sofía Yo leí quien era Yo me llamo Mora ¿Mora no es la flor? Lucía, no, Lucía No hay una identidad Tranquila, es solamente un bicho, vas a asustar